Vamos con otros temas. En la calle División del Norte, en la colonia Miguel Hidalgo, hubo un conflicto entre vecinos. Esto porque uno de ellos colocó una malla ciclónica y un grupo de habitantes de la zona se oponen, ya que aseguran que sería un trabajo riesgoso porque en esa zona hay ductos de Pemex. En el subsuelo hay ductos de Pemex. El dueño de la construcción asegura que no afectará nada, ya que los ductos están a 20 metros de distancia. Aseguró que cuenta con el permiso por parte de las autoridades y mencionó que las personas inconformes son paracaidistas que llegaron a invadir el espacio.